Subieron video de trolle... Nosotros redoran con anillo. Por más difícil que sea jugar a esta curva... No, esta carta está planeada para que... Yo no la quisiera jugar en curva, necesitaremos... De las cartas que usualmente se utilizan sería... La que te da la daga... O un golem. No de las dos. Un gigante en 7. Me acuerdo cuando esto hubiera sido un gigante en 6. Tiempos aquellos. Los redoran exigen tu muerte. Gozaré a retroceder. Ya, que horror. Que mala... Que mala inicio, eh. Estuvo muy pesado. Ya la podemos remontar. Los redoran exigen tu muerte. Pregunto que cosa tan grande se cargará. Ok. Esperamos que no sea la parte de la historia donde tiene el silencio. Si no, fue prácticamente GG. O mejor aún esa carta. Esto ya se va a complicar mucho. No tengo... No tengo... El LOL. Eso es lo que me gusta de esta carta. Que hay muchas cartas pilfer que... Como que se desperdician. Y nadie... Nadie comprende eso. Nadie entres... Voy a tener que hacer esto aquí a fuerza. Vamos a... Aprovechar todo el mana. Al fin, de todos modos, un 3-3 es... Sirve para hacer buenos cambios. Ok, activo... Este tipo activo... Ya no lo de... El curso está cambiando. Magnus, dios de la hechicería. Ayúdame. Wow. Wow. Este... Pues vamos con el gigante. Contenta la furia de la casa Dagoth. Este fue un... Jarl... Muy oportuno. Nuestra... Oportunidad... Es... Alcanzar a usar el Año Rojo. Oh, miren. Estoy listo para lo que sea. Sangre y gloria. Nuestro clan es fuerte y puro. Solo por el que esté usando esa carta... Voy a decir que es bastante bueno. Vamos a caldear un poco el ambiente. Ten cuidado, camarada. Ok, parece ser que sí nos va a dar tiempo de usar el Año Rojo. El problema es que yo casi no tengo cartas. Y no tengo ninguna carta con que activar estas dos. Luchamos por todo Skyrim. Un Ancano es buenísimo. Los nórdicos recuperarán Skyrim. Será? Se nos hará? Se nos hará que por fin vamos a poder ser Ancano con Año Rojo? A ver, vamos a esperar que eso pase. Tengo muchas cosas importantes en mente. Te mataré al disco. ¡Vente de tu sangre! Y ganamos 100 gemas. 100 gemitas del alma. Y se está actualizando. Te doy la bienvenida a la casa Redoran, recluta. Si buscas problemas, los encontrarás. Muere Abominación. Es que es bastante tentador esto que voy a hacer. Pero no le hago tanto daño. De aquí le haría 5. De aquí le haría 4. De aquí le haría 6. Hacerlo así. Poner este tipo. Por favor, espero que sobreviva este tipo. Esto no es más que un sueño del que despiertas una y otra vez. Espero que sobreviva Ancano. Espero que sobreviva. Los nórdicos recuperarán Skyrim. Por busca de la tormenta. Muere Abominación. Vale, no hay una y otra vez a ver. Te has equivocado de camino a extranjero! Grrr…. NUESTRO CLAN, ES fuerte y Ubro. ENTS ¿uerdan? ¡Observen mi técnica! No me temes mortal. Deberías… Shiiiine, el problema es que sigo sin… ¿Qué vamos a hacer? Ah, entonces sacó dos... ¿Tienes dos de estos? Que sería muy malo. Vamos a seguir aguantando de línea. ¿Qué tenemos aquí? Eso no es más que un sueño. Te vemos cuando duermes. Y cuando pelas. La pregunta es si él estará usando su daño rojo. No creo. Es más o midrange. Esta tripa como me gusta. Es malo que sea también un pararrayos de... Un pararrayos de remova. Ok, significa que sí tenía una criatura. Creo yo que ya tengo suficientes cosas para hacer daño. Un daño interesante. El problema es que... Ok, vamos a hacer... Tengo que mejorar un poquito de daño. Ok, eso ya es bueno. Entonces aquí podemos hacer... Aquí podemos hacer 5, 4... Podemos hacer 5 y 4 son 9. Son 4 son... 13. Aquí son 9, son 21. Espero no regarla. No, 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 no